Yo creo que el 15M fue una gran oportunidad perdida, es decir, me explico, la juventud en el año 2011, y ahora la sigue teniendo motivos, tenía muchas razones para rebelarse y para plantar cara, porque el sistema lo que hace a los menores de 30 años es condenarles o al desempleo o al subempleo, o a la inmigración, una de tres, pueden elegir, o una cuarta opción es meterse en política si están bien enchufados, y bueno, y hacer carrera política y vivir bien, vivir enchufados al gobierno y al Estado, bien, el problema es que diagnosticar una enfermedad no es lo mismo que resolverla o que curarla, y las recetas y la medicina que traía el 15M, que traía toda esta gente de este papel, era la equivocada, es decir, ofrecían, y yo estuve allí, me comía las asambleas, me leía los manifiestos, etc., era más Estado, más gobierno, más impuestos, más politiqueo, no, no, es exactamente eso lo que nos había traído a esta situación, es decir, lo que España está de borracha no son 70 años, no, es muchísimo más tiempo, es de estatismo, es de tener unos impuestos que se comen el 50% de la renta nacional, es de tener más políticos que el resto de Europa junto, es decir, es que en España hay mucho Estado y muy poco mercado, y en el mercado es donde la gente, especialmente la gente joven puede abrirse camino, es decir, los países prósperos y ricos, los países libres, lo que tienen son sociedades civiles amplias, y los jóvenes, que es por cierto los países donde emigran los jóvenes españoles, ningún joven español que yo conozca se va a Venezuela, se van todos a Holanda, a Alemania, es decir, lugares donde el mercado tiene un campo de juego mucho más amplio que en España, donde hay menos Estado y menos politiqueo, bien, lo que esta gente ofrecía, bueno, esta gente que los tengo sentados a mi lado, era mucho más Estado, eran recetas colectivistas que han fracasado siempre y que por supuesto tampoco van a funcionar en esta ocasión, al margen de toda la poesía que le estáis poniendo.